de la situación de emergencia sanitaria por efectos del coronavirus correspondientes a este día miércoles. La ministra Alexandra Ocles pidió mayor disciplina a los ecuatorianos para pasar de la etapa de aislamiento a la de distanciamiento social. Hasta este miércoles 29 de abril se realizaron sesenta y siete mil doscientas sesenta y tres pruebas para COVID-19. Mil setecientos veinte pacientes recibieron el alta hospitalaria. Veintisiete mil quinientos diez casos fueron descartados. Veinticuatro mil seiscientos setenta y cinco se confirmaron. Mil quinientos veintitrés pacientes se recuperaron. Fallecieron hasta el momento ochocientas ochenta y tres personas. Mil trescientas cincuenta y siete más fallecidos se registran por sospecha de COVID. Cifras que dan cuenta de que el Ecuador sigue en una situación compleja. En esta siguiente etapa, es decir, del aislamiento al distanciamiento, requerimos mayor disciplina de los ciudadanos. Informó además que el COE aprobó cuarenta y un protocolos desde las mesas técnicas para su aplicación. Para que la aplicación esté ya en manos de las distintas instituciones. Todo esto a lo largo de estos cuarenta y cinco días de emergencia sanitaria. Destacó que el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos es la entidad responsable, junto a otras instituciones, del traslado de las personas que llegaron al país y cumplieron ya el aislamiento preventivo obligatorio. A esas personas, a muchas de ellas, han necesitado ser trasladados a su provincia, así que nos hemos encargado de esa situación. Hasta el momento hemos trasladado ya a mil quinientas cincuenta y nueve personas. Guayas, Pichín, Chamanaví y Los Ríos son las provincias que mantienen el mayor número de casos positivos confirmados. Eduardo Córdoba, Medios Públicos.